¡Buenos días! Bueno, ya buenas tardes. Estamos a domingo, día 2 de junio. Ya va a domingo por la mañana. Eso es. Y no hemos grabado nada porque no hemos levantado tarde y hemos estado haciendo muchas cosas en la casa. Yo caí a las 12. Y mi niño se levanta a las 12. Eso es. Y bueno, estamos comiendo, como siempre, arrocito. Está de blanco. Bueno, es que no le he echado colorante. Le he echado, no, ha sido tomate. El color del tomate. ¿Vale? Y mirad lo que queda. Y nada, tenemos Coca-Cola, vinillo, tinto de verano y agua para que quiera también. Bueno, pues ya está, mis niños. Mis niñas, tenemos el ventilador puesto que hace mucho calor. Mucho calor hace. Y nada, aquí estamos comiendo. Así que buen provecho. Bueno, pues después de comer frutitas, sandías. Mirad. He caído dos penadores para mí porque los niños no quieren. Y estamos viendo la película de Queen. Esa de... ¿No? ¿Cómo es? No sé qué rapsule. Eso es. No sé qué rapsule. Venga, pues hasta ahora. Bueno, yo me he venido a la cocina. Que tengo la comida de mañana aquí. Que ahora mismo. Estos son alubias blancas. Les voy a enseñar. ¿Veis? Alubias blancas. Y ahora voy a sacar la cebolla, la zanahoria y el tomate. Y lo voy a triturar junto con un caldito de aquí. Lo voy a triturar y se lo voy a echar. Y que lleva un ratito para que coja consistencia el caldo. ¿Vale? Para que, como decimos, aquí se trabe. ¿Vale? Bueno, y todo eso es lo del mediodía. Que ya lo fregaré ahora. Ya lo aprovecho y ya lo frego dentro ahora. Bueno, ya he terminado de fregarlo todo. ¿Veis? Esto ya es otra cosa que había. He quitado lo que había. He quitado todo lo que había y he puesto eso. Y bueno, la comida ya he triturado la verdura. ¿Veis? Está ya hirviendo para que coja sustancia todo. Y se revuelva, se mezcle todo. Y bueno, yo ahora me voy a poner a tender. Tendí esta mañana la de color. Luego la recogí. He tendido la blanca. Y ahora la voy a recoger y voy a tender la negra. Bueno, mis niñas, mis niños. Pues estamos poniéndole una barra para ponerle una cortina a la niña. Porque dice que le ha gustado las cortinas que nos dieron. Y quiera que se las pongamos. Porque también las de juego con la pared y esto. Y aquí las tengo. Están un poco largas. Pero bueno, hoy no me da tiempo a cocérselas. Entonces las vamos a dejar puestas. Y ya mañana o cuando tenga un rato se las preparo más cortitas. Y ya está. Es que no queda otra. Porque es que le van a arrastrar bastante. Y si no, pues las corto y le hago un dobladillo. Vamos a ver por dónde hay que cortar y todo eso y prepararlo. Yo ya he tendido. Tengo todo tendido. Bueno, pues mi niña ya tiene colocadas las cortinas. Creo que ella quería. ¿Vale? Y bueno, mirad. Quedan larguitas la verdad. Pero bueno. Es que son muy largas. Ya tendréis un día y ya le corto eso. O sea, la medida es hasta la muñeca, ¿vale? Y ya está. Aunque queden un poquito más largas. Pero para que no se le vaya a cortar mucho el dibujito. Son chulísimas la verdad. ¿Ves? De princesa. De las princesas Disney. ¿Veis? Y tiene aquí florecitas. Tiene florecitas mariposas. La verdad que son muy monas. Monísimas. Y arriba en rosa. ¿Ves? Y ella dice, mamá, papá, que yo quiero que me ponga ya esas cortinas que nos regalaron. Bueno, pues ya está. Hemos ido a comprarle la barrita. Y se la hemos colocado. Y listo. Y listo, listo. Bueno, pues ya está otra cosa hecha. Ahora voy a preparar la tortilla de patatas. Bueno, pues mirad. Estoy haciendo ya la preparación para la tortilla de patatas. Y ahí lo tengo. Con el calabacín. Que lo estaba cortando y echándolo. Y bueno, os comento. Aceite. ¿Vale? Esta es nuestra cebolla. El calabacín. Que yo lo tengo, ¿veis? Estaba en ellos. Y luego ya pelamos las patatas. Las cortamos en daditos o en laminitas. Cada uno como quiera, ¿vale? Y todo eso se va sofriendo poquito a poco hasta que esté todo muy blandito y todo muy bien hecho. Y bueno, y también estoy preparando la cena. Que para cenar voy a poner estos filetes de boquerón. ¿Vale? 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 Los voy a poner, que tengo aquí la freidora. Y una ensalada de lechuga. Bueno, pues mirad cómo va esto. Ya le he hecho las patatas hace un rato. Le estoy dando vueltas. Estoy en lo mínimo. He cambiado también la sartén porque se me pegaba en esa sartén. Y entonces esta, como es de las nuevas antes de adelante, pues la he puesto en esta. Y ya es para esperar. Lo he puesto en lo mínimo mínimo. Y despacito, despacito, de vez en cuando darle una voltecica y listo. Hola, mis amores. Bueno, son las 12 y cuarto. Y cuarto. Los niños llevan ya acostados ya por lo menos una hora. Que no había manera de dormirlos. Y entonces al acostarse y dormirse, aprovecho yo y me meto en la ducha. Porque tenía mucho calor, mucho. Me ha dado de repente un calorín. Digo, mira, me voy a meter en la ducha. Y es que la cuestión es que cierras la fuentana y te da calor. La abres, estamos a 9 grados, te da frío. Ahí ya estamos. Tienes que dejar una rendijilla así chiquitina para que entre airecillo. Pero no pases calor. Porque si no te hialas también. Así que bueno, pues ya está, mis niños, mis niñas. Uf, qué calor. Madre mía. Estoy sudando. Estoy en la habitación esta. Y ya seca los jucladores. Está cerrado, no entra nada de aire. Pues seca los. Bueno, pues ya está. El día ya por fin ha terminado. Mañana es lunes. Día 3 de junio. Día 3 de junio. Y ya está, mis niñas. Mis niños que... Uf. Hemos hecho un montón de cosas hoy, la verdad. Ha estado muy bien. Todavía, mirad, todavía me queda que arreglar las patatas de la tortilla. Tengo que meterlas en los paquetes. Bueno, en los paquetes, en los cacharritos de vidrio, vamos. Porque para que se conserve bien en el frigorífico, lo que pasa es que les he dejado que se enfríen bien a temperatura ambiente. Ahora ya lo meto en los botecitos de cristal y lo meto en el frigorífico. Y ya está. Y también me he puesto un vasico de naranja. Os lo voy a enseñar. Un vasico de naranja, niña. Fresquito. Está durmiendo. Mira, tengo aquí mi vasico. Mira. Naranja. Qué rico y qué frijito. Ya tengo también aquí abierto, para que haya un poquito de corriente, que no haga tanto calor. Y bueno, la hora, pues mirad, la hora que es, os lo digo ahora mismo. 12 y 20. 12 y 20 de la noche. Y mañana hay que madrugar, las 7 que estáis bien. Así que yo ya me despido de todos vosotros y de todas vosotras. Y nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Un besico. Muchas gracias a todos y a todas. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. 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 Chao.